En la calle Gloria de la ciudad de Santa Clara se encuentra un inmueble muy particular. La Casa de Cordero es un museo. Una vivienda de estilo ecléctico que guarda objetos museables de los más variables estilos y que resulta muy atractiva a los ojos de los visitantes. Aquí es más clásica, es un gusto porque hay todas las pinturas, las estatuetas, las fotos del último siglo. Fue una experiencia más, como se dice, calorosa y más, es como imaginamos en Cuba antes de llegar. Había algunas cosas de la familia y nos fuimos interesando poco a poco por las cosas que teníamos. Y investigando y después ya coleccionando. Orlando Cordero posee la patente de arrendamiento de habitaciones y espacios desde hace más de 10 años. Y a su consideración, los tiempos han cambiado a favor de los pequeños empresarios cubanos. Sí, hay más cobertura ahora, hay más posibilidades. Existen también las posibilidades del banco que te da también crédito. Existen posibilidades de los primeros meses cuando abres el negocio, es free. Y la gente se puede comunicar a través de vivienda, de lo nada, cómo es el negocio. Al principio esto fue muy rápido, muy chocante. Él lleva trabajándose cercano a nosotros en el museo desde hace muchos años, tanto él como Diana, su esposa. Y realmente han tenido un interés, no solamente por coleccionar objetos antiguos, objetos artísticos. Porque no solamente hay antiguos, hay otros objetos también que son de arte más contemporáneo. Pero ellos se han interesado mucho por estudiar. Según especialistas del tema, dos vasos de galé, uno de los más famosos vidrieros del siglo XX francés, son las piezas de mayor valor en esta colección. Aún así podemos encontrar lienzos de Mariano y Escobedo, o más recientes, de Yiki o Aidaida Morales. Objetos que le permiten colaborar constantemente con las muestras del Museo de Artes Decorativas de la Ciudad de Santa Clara. Desde Villaclara, Daniel Hernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.